Transmitiendo desde San Cristóbal, Venezuela, la emisora Católica del Táchira. Radio Natividad 101.7, proclamando la buena nueva. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. ¿Usted se siente triste, preocupado y no sabe cómo disfrutar de paz en su corazón en su familia? Entonces, les invitamos a escuchar Consuelo de los Afligidos, con la hermana Fanny Quiñones, por Radio Natividad. Bueno amigos, amigas, estamos aquí en Radio Natividad 101.7, bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Y amigos, hoy vamos a tener un tema importantísimo. Porque orando, mirando, leyendo, escuchando, me he dado cuenta del dolor que hay por dentro y que muchas veces es por falta de perdonarse, de perdonarse uno mismo. Y esto lo he grabado para otras emisoras. Perdonarnos nosotros mismos. Porque el que no se perdona, pues tampoco puede perdonar. Entonces, amigos, a veces no entendemos el peso tan grande, que es llevar un resentimiento por años, por años, amigos. Y a veces, pues ni siquiera sabemos de que esa persona que quizás nos causó ese malestar, ese sufrimiento, ese disgusto, esa persona tenía un problema muy grande también, o tiene. Entonces, amigos, vamos, este tema nos va a liberar, amigos. Este tema más bien nos va a liberar. Un día alguien me dijo, hace años, me dijo, hermana Fanny, usted ha tenido muchos problemas con el perdón. Y bueno, amigos, yo también, pero cuando fui conociendo a Dios y entendiendo lo que el dolor, eso, comprendiendo, pues Dios me fue regalando la gracia de perdonar, de perdonarme y perdonar a los demás. Entonces, amigos, vamos a iniciar a ver, amigo, papá, alegrese, mamá, alegrense, jóvenes, alegrense, hermanos y hermanas, quienquiera que sean ustedes, alegremosnos todos, porque el perdón es una lluvia, dice, una lluvia hermosa y refrescante que beneficia al que lo da y a quien lo recibe. Qué hermoso, amigos, cuando uno ha estado distanciado de alguien y se arreglan las cosas ahí en la casa, lo que sea, uno queda como en otro mundo, feliz, alegre. Bueno, amigos, entonces vamos a rezar un Ave María. Vamos a pedirle a la Virgen que nos bendiga, que nos acompañe en este recorrido, que nos lleve de la mano hacia Jesús, que nos lleve de la mano hacia aquel hermano, hacia aquella hermana, hacia aquel hijo, el esposo, la esposa, a quien habíamos quizás decidido nunca perdonar. Y que la Virgen también, con el Espíritu Santo, nos acompañe dentro de nosotros mismos, para entender, para reconocer, y para tomar la decisión de dejar todas esas cargas. Digámosle a la Virgen, todos unidos, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiéndole a Dios que me iluminara, quiero comenzar con un ejemplo, que ustedes, yo me acuerdo hace más o menos 18 años, cuando yo empecé en las emisoras, yo contaba esto. Este ejemplo causó mucha acogida, en muchas personas, amigos, que luego iba yo a algún sitio, y una de las personas que no me olvido, es que yo llegué a un retiro, en un lugar de oración, y la señora que servía la comida, una de las que servía, me dijo, yo quiero hablar con usted. Después, la señora había escuchado este ejemplo. Había un joven que estaba muy resentido con su papá, porque no lo había conocido, y su mamá, una gran mujer, lo había criado, lo acompañó a la primaria, ya lo había acompañado y ayudado y apoyado en todo lo económico, en el cariño, para que terminara la secundaria, el bachillerato. Y este muchacho siempre repetía unas palabras, yo quiero conocer a mi papá, le decía a sus amigos y algunas personas, quiero verlo, lo voy a buscar, y no lo decía cuando estaba grande, cuando ya tenía como nueve años, como diez, yo quiero conocer a mi papá, y cuando yo lo encuentre, quiero decirle en la cara que yo lo odio, que lo he odiado siempre, quiero decírselo, quiero gritárselo. Y el muchachito siguió creciendo y seguía diciendo esto a las personas, algunas personas que trataban con él. Y un día ya este muchacho, más grande, averiguó dónde vivía su papá, no vivía en la ciudad, en otra ciudad, en otra aldea, en otro pueblo. Entonces el muchacho se fue para allá, buscó la dirección y se fue para allá. Y llegó y timbró. Y salió una señora joven, que el muchacho tenía 18 años, más o menos, salió una señora relativamente joven, y él le dijo, aquí vive fulano de tal. La señora le dijo, perdone, ¿Usted quién es? Aquí vive fulano de tal, yo soy hijo de él. Le dice la señora, ¿sabe qué? Él murió, él murió hace seis meses. ¿Y dónde está enterrado? En el cementerio de aquí. El muchacho ni se despidió ni nada, dio la espalda y se fue para el cementerio. Y llegó al cementerio y empieza a buscar en los nombres, fíjense ustedes, de las tumbas, a buscar, hasta que encontró el nombre del papá. Y se para allí, amigos, y comienza, fulano de tal, quiero decirle una cosa, lo quería conocer siempre, y nunca lo había buscado bien como ahora. Me alegro que se murió, me alegro, pero así sea aquí en esta tumba y delante de estos muertos, le quiero decir que yo lo he odiado a usted desde niño, porque usted dejó a mi mamá sola, mi mamá tuvo que ver conmigo, porque cuando los niños me preguntaban dónde estaba mi papá y los papás llegaban a buscarlos, a ellos, a mí me daba pena que mi papá nunca apareció, ni el día del padre, nunca estuvo usted. Por eso le vengo a decir que lo odio y lo he odiado y lo seguiré odiando, no me importa que se murió, no me interesa que se haya muerto. El muchacho dijo todo esto y luego se puso a llorar. Un ratico allí lloró. Después que lloró, se volvió a parar, porque se sentó para descansar de toda la descarga que había pronunciado. Se paró. secándose las lágrimas, dijo estas palabras. Papá, por primera vez le dijo papá, 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 yo quiero decirle que también lo perdono y quiero pedirle que me perdone por haberlo odiado toda la vida. papá, ¿sabe qué? Yo también algunas veces pensé que usted quién era, que a lo mejor usted había sufrido mucho, que a lo mejor a usted lo dejó su papá olvidado, su mamá, usted nunca lo volvió a ver, usted pasó por la vida quizás sin papá o sin mamá y quizás por eso usted hizo, de dejar eso, de dejar a mi mamá sola. también le quiero decir hoy papá que yo lo perdono y que le pido que me perdone a mí también por haberlo odiado. Perdóneme y yo también lo perdono. Oh amigos, nos queda orar este ejemplo y que el Espíritu Santo nos ilumine a todos para saber actuar como Dios quiera. Amén. 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 Tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. Bueno amigos, amigas, y continuamos con este tema tan hermoso. Dice, el perdón cae como lluvia suave desde el cielo a la tierra. Es dos veces bendito. El perdón bendice al que lo da y al que lo recibe. Qué hermoso amigos. El perdón cae como lluvia suave desde el cielo a la tierra. Es dos veces bendito. Bendice al que lo da y al que lo recibe. Y qué importante amigos, es empezar a perdonarse uno mismo. Porque, ¿qué pasa amigos? Cuando uno no se perdona a uno mismo, sufre bastante amigos. Y segundo, no puede perdonar a los demás. Y cuando uno no se perdona, entonces se vuelve triste, amigos. Pierde la alegría, el entusiasmo. Por la mañana se levanta sin fuerzas. Durante la jornada vivirá mentalmente encarcelado, triste. Y por la noche sentirá que su jornada ha carecido de valor. Es decir, no tiene alegría para vivir, para trabajar. Y en la noche es como decir, perdí el día. No creerá de todo corazón. No se creerá digno de las bendiciones de Dios. Supónganse eso. La persona que no se perdona por cualquier error del pasado o del presente. No se cree digno o digna de las bendiciones de Dios. Y al no creerse digno, pierde el entusiasmo, ¿saben de qué? Por orar, por estar con Dios, por leer la palabra, por recibir la comunión. Y tratan de superar la tristeza, pero ¿cómo? Con distracciones, amigos. Y a veces distracciones equivocadas. Por ejemplo, el alcohol, el mal uso del internet. Es para llenar un vacío, para quitar un dolor, pero que al salir del internet o del alcohol, entonces queda peor de como estaba. Y generalmente la persona que no se perdona crea un complejo de culpa. Y dice, yo no merezco. No merezco nada. Yo no valgo nada. Se vuelve negativo o negativa. Olvidan su dignidad de hijos de Dios y, por supuesto, no lo alaban. Y se privan de todas las bendiciones de Dios. Porque dicen, yo no lo merezco. Dios no puede bendecirme. Amigos, amigas, Jesús ha venido a traernos libertad. A liberarnos del pecado, aunque tengamos que luchar cada día contra él. Qué hermoso contra el pecado. Entonces, amigos, la lluvia. El perdón es como una lluvia. Cae como una lluvia suave desde el cielo a la tierra. Y es dos veces bendito. Bendice al que lo da y al que lo recibe. Pero entonces, amigos, es importante callar. Porque es que no se puede pasar por la vida. Si tristes hasta el final. No puede ser por un error cometido en el pasado. Y más si ha sido confesado y perdonado. ¿Cuántas veces hemos confesado un error, una equivocación? Lo que sea. Pero seguimos cargando. Y ha sido confesada. Entonces, amigos, como la alabanza es importantísima. Vamos a cambiar eso. Yo no merezco. No soy digno porque me equivoqué. Cambiémoslo. Busquemos los salmos de alabanza. Bendito sea Dios. Tome un salmo de alabanza y comience a bendecir al Señor. Bendice alma mía al Señor. Y no olvide sus beneficios. Dice el salmo. Él perdona todas tus culpas. Fíjense, salmo 103. Bendice alma mía al Señor. Dice Dios perdona todas tus culpas. Cura todas tus enfermedades. Entonces, qué importante es detenernos con la ayuda del Espíritu Santo. Empezar a ver por qué yo soy triste. Por qué vivo hablando negativo. Ah, busco la causa. Encontré la causa. Voy a confesar. Ese pecado, si no lo he confesado. Si ya lo confesé, voy a empezar a leer la palabra. Voy a la Eucaristía. Voy a recibir la comunión. Vamos, amigos. Vamos a levantarnos. Dice la palabra. Dice Dios. Levántate y brilla que ha llegado tu luz. Y la gloria de Dios amaneció sobre ti. Y aunque las tinieblas cubran la tierra, sobre ti amaneció la gloria de Dios. Amén. La gloria de Dios amaneció. Y la gloria de Dios amaneció. Dice Dios, ¿qué es lo que se dice que es lo que se dice? Usted es el que dice que no es la gloria de Dios. Cabe si es lo que se dice que es lo que se dice que el Señor es la gloria de Dios. Gracias por ver el video 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 Y su alma Gracias por ver el video 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 Y digamos Y nos vemos Y nos vemos Y nos vemos Y nos vemos Espíritu Que no Espíritu Vamos amigos Espíritu Espíritu Y nos vemos Y perdonamos Y nos vemos 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 Y nos vemos